Las autoridades francesas declararon estado de catástrofe natural en la región de Montpellier, al sur del país, debido a las incesantes lluvias que han dejado a miles de damnificados en las últimas 24 horas. El Servicio Meteorológico Francés indicó que en Montpellier cayó en unas horas el equivalente a la mitad de la lluvia que cae en un año. Dicha región y otras 60 localidades del país han sido declaradas en estado de catástrofe natural. Los habitantes de la zona han encontrado diferentes medios de transporte para hacerle frente a la emergencia que ha dejado cientos de vehículos bajo el agua. Hasta el momento las autoridades no han entregado reportes de decesos debido a las inundaciones que han producido millonarias pérdidas a locales y establecimientos comerciales. Miles de personas han tenido que ser trasladadas a albergues de urgencia en teatros y escuelas de la ciudad y cientos de viajeros se han visto afectados debido al bloqueo de los trenes por los niveles del agua.